Gracias, señora. Ay, gracias, señor. Gracias, señor. Pedro, yo le decía a usted, yo lo voy a encontrar. Gracias, señor. Y me va a decir auxilio, pero no me lo dije. Ay, gracias. Ay, no me lo dijo. Gracias, señor. Y yo comí botellita de agua, pero no me dijo auxilio. Y yo esperaba que me dijera auxilio, pero no me lo dije. Ay, ya te meto. Ay, yo voy a decir a ver ese monte. Ya, ya. Ya, ya. Ay, yo me lo llevo aquí. Yo me lo llevo aquí, Pedro. Usted sabe que era mi loco. Luna, apuracCO Ay, yo me lo llevo ahí. Así que hay民 trend, Ver de qué es más múltiño acciones. Por buen durante la hora de joder. Ay, como tú se quedó era tan larga. Ay, como tú.